Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy te tengo una deliciosa, fácil y exquisita receta. Magi, magi con salsa de mango. Y para esta deliciosa receta tenemos los siguientes ingredientes. Magi, magi que también es conocido como dorado o dolphin o no sé cómo lo llamarán en tu país. También tenemos mango, pimentón verde, pimentón rojo, tomates, cilantro, cebolla roja, jalapeño. Si no te gusta un poquito picante, pues omite cualquiera de estos ingredientes. Y cebollín rojo, zumo de limón, sal, pimienta, comino, aceite de oliva y vinagre rojo. Comenzamos. Empezamos nuestra receta. Vamos a poner nuestro magi, magi en el grill. Si no tienes un grill, lo puedes colocar en un sartén o en lo que sea de tu preferencia. Mientras se va haciendo nuestro magi, 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 vamos a necesitar un bol y vamos a ingresar todos nuestros ingredientes. Vamos a esperar como unos 3, 4 minutos y luego lo volteamos. Y ahora ingresamos el mango. Integramos todos nuestros vegetales con la fruta para que queden uniformes. Y ahora agregamos el zumo de limón. Luego agregamos el aceite de oliva. Y como una cucharada de vinagre rojo. Un poco de comino. Y sal y pimienta al gusto. Revolvemos. Y nuestra salsa de mango está lista. Ahora vamos a voltear nuestro magi, magi. Una vez que nuestro magi, magi esté listo, lo vamos a emplatar. Bueno amigos, y aquí les presento nuestro plato finalizado. Magi, magi con salsa de mango. Cogí pan, lo puse a tostar y encima le eché la mantequilla compuesta de chimichurri que nos hizo el Chef Roll Up en días anteriores. Así que, si no tienes la receta, ve allá arriba nuestro link para que la mires y hagas el paso a paso. También lo quiero acompañar con un arroz con coco. Una delicia. También te voy a dejar el link para que vayas y revises el paso a paso. Si te gustó este video y nuestra receta de hoy, te pido que nos des manito arriba, vayas a nuestras redes sociales, te suscribas y actives la campanita. Para que cada vez que tengamos un nuevo video, seas tú el que disfrutes viéndolo primero. Gracias por todo el apoyo que hemos tenido con ustedes, muchas bendiciones y recuerda que nuestro principal ingrediente es el amor. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.